Me contaron una leyenda, y es que los hombres no tenemos sueños, que son los sueños los que nos tienen, que son los sueños los que nos poseen, y nos despiertan las madrugadas para recordarnos tiernamente, para martirizarnos tenuemente hasta que les demos vida, hasta que les demos a luz. Los seres humanos todos estamos preñados de sueños. Esta es la historia de nuestros sueños, de aquellos que nos poseen, de esos que parecen imposibles. Tres historias. La primera nace un 24 de febrero. Al día siguiente, sus padres asustados le entregan en adopción. Es decir, la vida decide bulearle temprano. Pasa gran parte de su juventud obsesionado con este planteamiento de quiénes son sus padres. Gran parte de su vida, de hecho. A los 30 años se suma una profunda depresión, luego de ser despedido de la empresa que él mismo ayudó a fundar. Es demasiado soñador, dicen los expertos. Sus ideas no son pragmáticas, no son prácticas. En el 2007, este soñador idealista presenta al mundo su primer iPhone. En el 2012, Apple es la empresa más valiosa del planeta. La segunda historia nace un 14 de marzo. No habla una palabra hasta que tiene cuatro años. No aprende a hablar hasta los siete. Padece una discapacidad mental, dicen los expertos a su madre, le dicen a su madre. A los 42 recibe el premio Nobel en física. La justificación del experto, me imagino, sería la teoría de la relatividad es producto de una discapacidad mental, digo yo. Y la tercera historia es, nace un 24 de junio. Toda su niñez es buleado por su baja estatura y su fragilidad. Tiene una deficiencia hormonal de crecimiento, dicen los médicos. Sus padres no tienen con qué pagar el tratamiento. A los 11, el experto de turno le expulsa del equipo en donde jugaba. Es demasiado pequeño, dice. A los 22 recibe de manos del presidente de la FIFA su primer balón de oro. Hoy ya va por el quinto. Si ustedes se fijan, estas tres historias tienen dos factores en común. La una es que en las tres historias uno de los personajes es un experto, que no sé dónde andará metido hoy día. Y la otra es que el primer personaje nace un 24 de febrero, el segundo un 14 de marzo y el tercer un 24 de junio. La conclusión es muy simple, es que si no nacemos en un día que termine en cuatro, seremos unos losers. No lo digo yo, lo dijo un experto. ¿Quién entre nosotros no tiene un experto o ha tenido un experto? Que es experto en analizar estadísticamente, en diagnosticar científicamente y en pronosticar y decretar tajantemente por qué son imposibles los sueños ajenos. ¿Quién entre nosotros no ha sido menospreciado por algún experto? ¿Por un compañero, por un profesor, por un padre, por una pareja? ¿Quién no se ha sentido intimidado, manipulado por algún poderoso? ¿Quién no ha sido ignorado cuando ha querido ser tomado en cuenta? ¿Quién no ha sido alguna vez blanco de burlas? En definitiva, ¿Quién no ha sido alguna vez buleado por la vida? ¿Por su apariencia física? ¿Por alguna discapacidad congénita? ¿Por su capacidad económica? ¿Por su apellido? ¿Por sus creencias religiosas? ¿Por su preferencia sexual? ¿O por el color de su piel? ¿Que tire la primera piedra aquel que ha hecho realidad sus sueños y en el camino no haya sido buleado? El bully, los obstáculos en definitiva, o los expertos, tienen una misión, tienen un propósito en nuestras vidas y no es el destruirnos, no es el impedirnos llegar a nuestros sueños, es justamente lo contrario, es fortalecernos para llegar a nuestros sueños. El día de hoy vamos a hablar de dos premisas, dos principios básicos que rigen la vida de todo ser humano, incluso la de los expertos. La una es que la vida es cíclica y todo en la vida, cíclica, se recicla, todo en la vida se produce en tres microciclos, en tres etapas, siembra, cultivo, cosecha. O como diría un experto, materia prima, proceso, producto terminado. Y los sueños son eso, son un producto terminado. Les voy a contar una historia, así que pónganse cómodos, abran los ojos del alma, imagínense. Estaba yo sentado bajo un árbol, una tardecera hacia muchas lunas, una tarde de esas de verano en las que el sol se va apagando dulcemente en el horizonte, cubierto bajo un manto de nubes, como velos de colores, todos cálidos, anaranjados, rojos, amarillos tostados. Un instante de esos de magia que chizan, que embrujan, que enamoran y que provocan a los duendes perseguir alas en los bosques y a las musas seducir poetas. Estaba yo pensativo, distraído, soñando mis sueños cuando de repente apareció a mi lado un ser como una mariposa con silueta de mujer que flotaba junto a mí. Tenía el pelo largo como un río inacabable. La piel era color dulzura, si es que existe ese color. Y de sus ojos emanaba ternura, esa ternura que es propia de las almas arias. Me habló en un idioma sin palabras, en ese idioma hecho de suspiros que usan las hadas. Eran suspiros de menta, de lavanda, suspiros de canela, de hierbabuena. Me susurró un mensaje del bosque y me pidió que lo decante en mi interior y que luego dedique mi vida a transmitirlo. El día de hoy me privilegio compartir con ustedes este mensaje. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que la vida les concederá aquel deseo que tienen, ese sueño que tanto anhelan, ese que les parece imposible. La mala es que no les entregará la materia prima, perdón, el producto terminado, les entregará la materia prima y la capacidad para procesarla. Si le piden a la vida chocolate, siempre les enviará cacao. Si le piden mariposas, siempre les enviará orugas, es decir, gusanos. Y si le piden a la vida confianza, siempre, inevitablemente, les enviará materia prima, miedo. El miedo es a la confianza lo que la cebada es de la cerveza, lo que el cacao es el chocolate y la oruga a la mariposa. Materia prima. Bien procesado se transforma en confianza, mal procesado se pudre y se transforma en miedo al cuadrado, pánico, dicen los psicólogos. Nunca falta el malagradecido que le pide a la vida chocolate, recibe cacao, mira al cielo y dice che, sosordo, le pido chocolate y me manda cacao. Messi, uno de los personajes de la historia no diría che, la vida, sosordo, Messi diría che, la vida es justa, es tan justa que si le pides éxito te enviará materia prima, obstáculos. Por lo tanto, nuestro reto como seres humanos no es ojalá la vida no me bulee. Los obstáculos no son el enemigo, son materia prima, no están para ser eliminados, están para ser aprovechados como gradas hacia nuestros sueños. La segunda premisa es que para llegar a nuestros sueños hay cuatro gradas, cuatro gradas. La primera es el día en que emprendemos entusiasmados nuestro camino hacia nuestros sueños, nos apasionamos y le comunicamos a todo el mundo, a todo aquel que quiere escuchar y efectivamente nos escuchan, pero a nadie le parece lo genial que nos parece a nosotros. No ven lo que nosotros vemos, están ciegos, menosprecian nuestro sueño. La primera grada nos ignora. Ante esta disyuntiva, ante esta situación tenemos dos opciones, como siempre hay dos opciones, no hay tres y no hay una, hay dos opciones. O corro a las faldas de mi mamá y le digo mami, es que el mundo no me entiende, me ignora. o hago la del héroe, meto doble transmisión y sigo adelante. Si es que hacemos esto, pasamos a la siguiente grada en donde menos mal ya no nos ignora. Ahora se burlan, ahora somos el payaso del paseo, el loser, ¿de qué te ríe? El soñador, el típico soñador, el idealista, que debería ser pragmático y estudiar una profesión, una carrera normal, porque del arte no se vive. se nos burla. Ante este bullying emocional, dos opciones, o le dame a mi papá y le digo que además karateka, y le digo que me defienda del tipo que me dice payaso, o hago la del héroe, método de transmisión y sigo la siguiente etapa. Si es que hacemos esto, pasamos a la siguiente grada, a la tercera, en donde ya no nos ignoran, ya no se burlan, ya no nos atacan, perdón, ahora nos atacan, los expertos de turno nos atacan. Ahora somos el malo del paseo, de la película. ¿Por qué? Porque atentamos contra sus intereses personales, contra el qué dirán. Ahora somos los rebeldes que patea el tablero conceptual de lo políticamente correcto, de lo socialmente aceptado y de lo tradicionalmente establecido. Es un tipo peligroso, dicen ahora. Nos puede hacer quedar mal, hay que sabotearle, nos atacan. Ante esta disyuntiva tenemos nuevamente dos opciones, o hago la de la víctima y me paso lo que me resta de vida, quejándome y culpando de mis sufrimientos a todo el que pase por delante, es decir, al malo de turno, a mis papás, a mi pareja, a mi profesor, a la crisis, al gobernante de turno, al tráfico o al clima. O hago la del héroe, meto la transmisión y paso a la siguiente etapa, en donde ya no me ignoran, ya no se me burlan y ya no me atacan. Ahora soy el más popular, el referente, el ejemplo a seguir, el héroe que hizo posible lo imposible, el mito con el que todos quieren tomarse la foto. Nos aplauden. solamente en este momento escucharás las voces de aquellos que te ignoraron, de los que se burlaron y de los que te atacaron. Les escucharás decir, ese es mi hijo, ese es mi amigo, yo siempre le apoyé. Si no estamos dispuestos a que nos ignoren, a que se burlen y a que nos ataquen, mejor dejemos de soñar y resignémonos a una vida mediocre, de impotencia, de envidia y de frustración. Hasta que una tarde moribundos recordemos los sueños que nunca nos atrevimos a parir. El obstáculo, el bully, es como el ángel de la guarda, digo yo. no te desampara ni de noche ni de día, hasta que no le utilices como grada para subir a tus sueños. Lincoln fue el que dijo la única manera de eliminar un enemigo es haciéndole tu amigo. Bueno, con todo el respeto yo también digo la única manera de eliminar un obstáculo es transformándole una grada. pero si estamos dispuestos a vivir la vida que siempre quisimos y a construir nuestros sueños aquella que tantas veces hipotecamos a largo plazo a cómodas cuotas de conformidad tendremos que exorcizar nuestros miedos soltando el ancla de la queja que es la tarjeta de presentación de la víctima y elevando velas para navegar por los mares que solo los héroes se atreven a surcar. Solo así haremos posible lo imposible y dejaremos nuestro nombre tatuado a fuego lento en la piel de la historia. Les dije al inicio que esta es la historia de nuestros sueños pues era mentira. La verdad es que es siempre ha sido y será la historia de la locura. Tomo prestadas las palabras de mi genio favorito Cervantes del Manco de Lepanto y les ofrezco esta profecía que la vida les devuelva la locura que tengan la cordura de saberse locos y no la locura de creerse cuerdos. Y añado que tire la primera piedra el cuerdo que ha hecho algo en la historia. El éxito no será de los cuerdos que obedezcan ciegamente las leyes o reglas obsoletas y anticuadas de la sociedad. Tampoco será del rebelde sin causa que dice dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. El éxito será de aquel que tenga la locura de acudir al llamado de su voz interna, al suspiro de sus musas, de aquel que tenga el coraje de escuchar el canto de sus anhelos y obedecer el susurro de sus sueños. Muchas gracias. Gracias.